Durante la Semana Santa, diferentes autoridades locales han manifestado qué medidas tomarán ante las disposiciones establecidas por el Ejecutivo. Por este motivo, conversamos con el subgerente de Seguridad Ciudadana, Miguel Rivera. De acuerdo a lo planificado, la alcaldesa ha ordenado a los funcionarios a fin de hacer un plan por esta Semana Santa y también un plan de contingencia. Esto va a permitir que nosotros cumplamos con estos cuatro días en dar seguridad a la población y estar atentos a cualquier emergencia que se pueda suscitar. Primero, es que están prohibidas las reuniones. Segundo, es que toda actividad que deba realizarse se encuentra supeditada solamente a la situación netamente policial. Porque la policía es quien está a cargo de este tema. Y también se van a realizar inspecciones por parte de Serenos con la Policía Municipal para ver el cumplimiento estricto de la normatividad que ha emanado el Gobierno Central. Según se indicó, la Policía Nacional será la encargada de realizar operativos e imponer las multas correspondientes a los ciudadanos que incumplan las medidas sanitarias. Justamente, la Policía Nacional es quien tiene la atribución de identificar, de detener y también de imponer las sanciones del caso. Esto quiere decir las papeletas o las multas. En todo caso, la Policía Nacional nos ha pedido a nosotros ese plan de operaciones y ese plan de contingencia y en coordinación de la gobernación, estamos ya, perdón, del prefecto, estamos llegando a realizar los operativos a partir del día de mañana, cero, cero horas. ¿Hay un trabajo en conjunto entonces con la Policía Nacional para garantizar que los lineamientos se cumplen? Sí, porque ellos son los que convocan a los operativos, en este caso, por ejemplo, de la prostitución clandestina, de las personas que le iban licor no respetando la normatividad y también de aquellos que no guardan el distanciamiento. Agregó también que 125 serenos trabajarán, resguardando el orden, en la ciudad y que contratarán a 40 locadores por el lapso de un mes. Bueno, 125 serenos y vamos a tener el apoyo importante también de unos locadores que se van a contratar por el lapso de un mes para cumplir con el objetivo primero de Semana Santa y segundo de las elecciones, que también aproximadamente deben ser 40 locadores. Respecto a la prostitución clandestina, manifestó que se ha presentado una ordenanza para erradicar este oficio y, en caso de los establecimientos que reincidan con este tipo de sanciones, revocar su licencia de funcionamiento y cerrarlo definitivamente. Ya que hablamos de la prostitución clandestina, ¿qué medidas están tomando ustedes como serenazgo para resguardar las principales calles de la ciudad? Claro, claro. Primero hay que ver que hay prostitución callejera y prostitución hotelera. La prostitución callejera no tenemos ninguna normatividad aprobada a no ser... Nosotros hemos presentado un proyecto ya de ordenanza para que puedan aprobarla en sesión de consejo y poder erradicar este tema de la prostitución callejera. En cuanto a la prostitución hotelera, se realizan operativos con la policía y también con la prefectura y se han clausurado bastantes hoteles. Hay algunos residentes que ya también se les ha iniciado un procedimiento administrativo para revocarles la licencia y clausurarlos definitivamente. Los delitos que se están cometiendo acá son tres. Favorecimiento, que son los hoteles. Proxenetismo, que son los que ofrecen, hay jóvenes que ofrecen los servicios de las féminas. Y la captación de mujeres para la prostitución. O sea, estos sí son delitos flagrantes y seguramente que ya la policía los ha advertido así. Nosotros lo que tenemos que hacer es clausurar los hoteles y en cuanto se apruebe la ordenanza municipal, estaríamos erradicando la prostitución callejera.